La semana pasada sobre el recibo de la luz y poníamos una idea encima de la mesa que era el thrillerismo político de engañarnos con darnos a bombo y platillo la idea del ingreso mínimo vital para la gente vulnerable, para las personas y familias que no se queden por el camino y cuando nosotros como abogados en el despacho bien sabemos que esas ayudas no han llegado ni a la mitad ni mucho menos, son 30% de los solicitantes de la ayuda, cuando digo aún no han llegado esas ayudas resulta que a los que le han llegado se lo quitan directamente en impuestos confiscatorios o altísimos o elevadísimos en el recibo de la luz, entre otros que deberían de estar como bien decís, pues mucho más bajos o directamente eliminados por lo menos coyunturalmente hasta que se aclare este lío o hasta que se regule también por parte de las eléctricas cuya opinión también comparto con Luis que no es de recibo como están tampoco actuando. Por tanto, aquí yo creo que es que hay una mala gestión del gobierno pero cuando además de mala gestión hay esa idea mesiánica por parte en este caso del presidente del gobierno primero con lo que hemos enlazado, diciéndonos, aunque sea de un tema aparte pero que lo traigo aquí a colación para esa idea mesiánica. Eso de que le demos gracias por vacunarnos aunque no le votemos. Que gracias a Dios, perdón, al señor Sánchez que ya no sé si es Dios o quién es pero que hay que darle las gracias por vacunarnos pues no hombre no, mire, es que como bien dice por aquí también en mi contertulio hay una cosa que se llama el imperio de la ley y la ley está para igualar a todo el mundo que entre otras cosas